Creo que están bastante bien y otra vez una vida Vamos a abrir esto Es que tengo copas de los que estoy aquí Vamos a abrirlo Es que está difícil Ya esto Ah Permíteme Tengan cuidado con esta casa niños No sé cómo caer por la rosa Ahí está Chico, vamos a ver Ahí Ya está Ahí está Cacamos nuestros comis Ya Los últimos dos que me faltaban del Deezer Bird Aquí están JustLilySSquad Ya vamos a ver qué tal están Dicen que están medio me Pero en cuanto a lo que es historia Pero pues Vamos a darle Vamos a ver Si es cierto Ya después pues haré un video Pues explicando cosas que debes leer Para entender Deezer Bird Y de plano Un veredicto acerca de qué hacer Y eso Pienso seguir Y que Y que no Y por último Ya para Terminar Ya tenemos Hulk Grey El número 5 Y el número 6 Ya aquí Acaba Y después de esto Se viene Esta serie Que estoy esperando bastante Que es Focachua Que HD Y Nd Y Nd Y Nd Tartatavsky Así que Ya está Esto fueron 4 comics Esto fueron demasiados Por favor ya Sería todo Nos vemos en la otra ocasión Hasta luego Tartatavsky